sin miedo, sin miedo, no tengas miedo, ¿por qué tienes miedo? ¿ya? ¿cómo harías esa pregunta chicos? acá lo tenemos, acá lo tenemos, mira, ahí está la pregunta a ver, vamos, vamos vamos por ahí, ¿ya? bueno, invitar a la gente que está viendo este en vivo, ¿ya? saludos a mi amigo Eduardo Manuel, ¿qué tal Eduardo? a los años, ¿qué tal? espero que esté bien Eduardo, un abrazo ¿ya? y a ver, ¿cómo harías esa pregunta de acá? vamos por acá, a ver, ¿cómo haríamos chicos esta preguntita? ahí tenemos, dice, a ver, ahora papi, tu momento ha llegado, sin miedo al éxito, ¿ya? en este problema chicos, te vas a dar cuenta algo interesante, mira, creo que no la veo ni con coca, mira, tranquilo ¿qué harías acá tú? ¿cómo calcula la parte que está sombreada? porque me dice, ¿no? en este caso tres cuadrados cuyos lados miden cinco, cuatro, tres respectivamente están unidos como se muestra en la figura, hay el área total, bueno, ¿no? o el área sombreada me pide, ¿no? nada más, entonces mira, vamos por partes chicos, a ver, sin miedo, no tengas miedo, sin miedo al éxito mira, en esta ocasión chicos, vamos a reducir un poquito de acá, así nada más, y acá le vamos a poner esa parte, ¿ya? quiero que te fijes por acá, a ver, vamos a dejarlo un poco como que, así, ¿no? así es la preguntita, mira, es bien fácil, ¿ah? entonces date cuenta que este lado de acá tiene que ser cinco, obviamente, el de acá también tiene que ser cinco, mira, el otro tiene que ser del lado cuatro, dice, ¿no? cuatro chicos, acá tiene que ser, también acá sería cuatro, si quieres le pones cuatro, todo eso tiene que ser cuatro, cuatro chicos, acá también sería cuatro, cinco por acá, ¿ya? y este de acá tiene que ser del lado seis, ¿no es cierto? acá sería así, y así, y así, ¿ya? entonces, ¿cómo hallarías tú el área acá? porque me pides solamente la parte que está sombreada, esta parte de acá, ¿cómo hallaríamos eso? ¿tú qué dices? ¿qué hacemos? mira, lo que vas a hacer en este caso chicos es, mira, para llegar, vamos a ponerle S sub X, ¿ya? si tú quieres hallar S sub X, ¿a qué va a ser igual? ¿ya? mira, es igual a la suma de las áreas de quién? de los cuadrados, y le restas el área de este triángulo que está por acá chicos, que no está obviamente sombreado, o sea, le vas a quitar ese de acá, ¿ya? entonces, ¿qué hago yo en esta ocasión? lo que hacemos es hallar las áreas de cada región cuadrangular, me quedaría así, mira, lado al cuadrado, chicos, date cuenta que este lado de acá es cuatro, de este lado de acá, cuatro, 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 igual acá, ¿no? tres, 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 cinco, 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 entonces, el área de esta figura sería cinco elevado al cuadrado, ¿no? más el área de esta figura de acá, de este cuadrado, sería cuatro elevado al cuadrado, chicos, ahí está, más este cuadrado sería también tres elevado al cuadrado, ¿y qué hacemos ahora? ¿qué hacemos? le vas a quitar, ¿qué chicos? ¿qué le quito? le quitas la parte que no está sombreada, date cuenta que la parte que no está sobre el chico sería este triángulo, ¿no? y el área del triángulo sería base por altura sobre dos nada más, entonces le vas a quitar el área de este triángulo, ¿cómo sería? sería en este caso chicos la base que vale, mira, ¿cuánto vale chicos la base? no seas malo, doce, pero que no, doce sería chicos, doce, por la altura que vale cinco, entonces partido en dos, ¿no? así sería, ¿ve? y el problema ya salió en una cachetada, vamos a sumar chicos, acá, ¿qué tenemos? tengo veinticinco, ya, más dieciséis, más nueve, te quedaría cincuenta, ¿no? acá chicos me queda cincuenta, menos, ¿acá qué te quedaría? bueno, simplificando me queda chicos mitad uno, acá tenemos mitad seis y seis por cinco, te quedaría cuánto chicos, treinta. Haciendo la operación que me está dando el ejercicio, me quedaría cuánto chicos, no seas malo, cincuenta menos treinta sería veinte, ojo, centímetros elevado al al cuadro, y esa es una pregunta de examen de admisión, dice UNSA dos mil ocho, dice, ¿no? Así venía, mira, para que veas, en una cachetada, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?